¡Familia, ya estamos listos para jugar Inolvidables! ¿Qué categorías habrá? Lo sabrán en instantes. Primero, el piedra, papel o tijera. ¿Jime? ¿Y Kiki? ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! Puedes elegir primero y puedes elegir quién empieza. Categoría 2, la más difícil. ¡Sí! ¿Cuál es? A mí, criterio personal, puede que no. ¿Cuál? Luchadores de la triple A. ¿Me equivocaste, Jimena? ¿Era esto? Se las cambiamos. O sea que a ustedes les va a tocar futbolistas leyendas de México. ¡Ay, qué fácil! Futbolistas leyendas de México. Futbolistas leyendas de México. ¿Quién empieza? Ellos, ellos. Ellos, sí, siempre ponen la presión en ellos. Empiezan con la categoría de futbolistas leyendas del equipo de Cristal Silva. Van a aparecer en pantalla las imágenes. Memorícenlas en 3, 2, 1. ¿Han salido? ¿Han salido? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ya lo viven! No. ¿Quién empiebló las todas en la cara? ¿Quién no viene esto? Si bien aparecieron en este monitor. No me acuerdo. No me acuerdo. Yo sí, yo sí. En la pantalla grande. Lo necesitamos. No, pero no. Ya lo están viendo, no. Ahí está. ¡No! Ahí va. Campos, Zague, Hugo, Rafa, Chicharito, Memo, Borgetti, Luis, Guardado y Giovanni. ¡Dale! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡Campos, Zague, Hugo, Rafa, Hugo, Rafa, Chicharito, Chicharito, 10 segundos, Ochoa, Giovanni, Ochoa, Guardado, Giovanni, Guardado. ¡Dos, uno, tiempo! No sabemos si estemos... Son nueve. Los primeros sí están bien, no sé. Nueve en total. Vamos a ver por qué se puede definir por los que adivinaron de forma consecutiva. Acá no van a adivinar. Vamos a ver si están correctos. Jorge Campos, Zague, Hugo Sánchez, Rafa, Chicharito, Guillermo Ochoa, mi primo, Jared Borghetti, Luis García, Andrés Guardado y Giovanni Lozano. Solo estos dos están, un, dos, tres, cinco consecutivos. Cinco consecutivos. Seis, siete, ocho y nueve en total. La categoría es cinco consecutivos. Cinco consecutivos, nueve en total. Lo cual, si ustedes tienen seis consecutivos, podrían ganar. Tienen que llegar a ocho más el consecutivo. Tres, dos, uno para ver las imágenes. Luchadores de la triple A. Díganlos en voz alta. ¡Uy! ¡Oigan, ¿y qué me cuentan? ¡Corre tiempo! ¡A partir de ahora! ¡Lasítenme! ¡Otra vuelta! ¡Lasítenme otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Necesitas! ¡Oh, bueno, sí, dale, dale, dale! ¡Otra vuelta! ¡A ver, dale! ¡Ya se los digo! ¡Déjase las fijas! ¡El vampiro canadiense! ¡El vampiro! ¡Ahí está, otra vuelta! Creo que sí no estaban parejas las categorías. ¡Tiempo! Ponle máscara negra, máscara verde. El niño, el niño, este... ¡Ay! ¡Aquí sí se sabe mucho! ¡Más luz, Elena! ¡Tiempo! ¡Ahora sí, veinte segundos! ¡Oye, ¿y cómo te fue en Argentina? ¡Bien, todo bien! ¡Bien, la familia, bien! ¡Bien, máscaras! ¡Psycho, clan! ¡Ahora sí, el niño! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, porque con la segunda! ¡Ponle kiss! Estaba el de Polo, estaba disfrazado como Polo Stalic. ¡Tres, dos, uno! ¡El chíver, el chíver! ¡Me faltó el chíver, me lleva! ¡Atención! ¡Y el Burger Boy! ¡Solamente para cotejar con las imágenes también! ¡Tendría que haber, bueno! ¡Octagón Jr., sí! ¡Ahí está, Octagón! ¡Mr. Iguana, niño hamburguesa, negro casas, vampiro canadiense, Psycho Clown, Chessman, cibernético, pagano, el hijo del vikingo! ¡Ahí está, Polo Stalic! ¡Nos dice, nos dice que gana, gana finalmente el equipo de Cristal! ¡Bien! ¡San, sal conmigo! ¡Ey, ey, ey! ¡Como es más tarde! ¡Akoppi! ¡Akoppi! ¡Hasta que viene!